Vamos, el evento, la puta madre, qué carajo pasará, no sé, una gran pelea y yo sin arma. Ah, ¿viste que tenemos un propulsor, chabón? Es un propulsor para, no sé, para qué mierda, para volar, me imagino. Uy, mirá, allá está el monstruo, mirá, boludo. ¿De dónde mierda salió? Ven para acá, chabón. Yo me voy a poner acá arriba con estos locos, ven acá, Juanpa, mirá. Tenemos buena vista acá. ¡Wow, boludo, el rayo que tiró! Y el robot, mirá, ahí se levanta el robot, Juanpa. Ahí, 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 ahí. ¡Qué pelea, chabón! Un solo ojo tiene, boludo. ¿Dónde van a pelear? Eso es lo que... A ver si tenías razón, Juanpa. ¿Dónde van a pelear, boludo? Eh, monstruo, date vuelta, cagón. Pero, pero, le está disparando, boludo. ¡Uy, le dio del rico, boludo! ¿Quién es el chupaberra que está destruyendo esto? Pelotudo de mierda, da. Se está andando con todo, pero, boludo, el monstruo no puede hacer nada. Es un petón bárbaro, boludo. ¡Tirale un jame, 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 monstruo, ay, boludo! ¡Uy, mirá, le tiró un rayo, boludo! ¡Uy, mirá, boludo! ¡Vamos, vamos a seguirlo, boludo! ¡Al agua se tiraron, boludo! ¡La cuncha, la lora, boludo! Están en el agua y no los vamos a poder ver. ¿Podés creer? Ahí está el robo, Juanpa, mirá. Ganó el robo, creo. ¡Uy, alguien otra vez, bravo! ¡No, le arrancó todo, boludo! ¡Lo está matando! ¡Agarra un arma! ¡Vamos a ayudarlo, boludo! ¡Tengo un arma, boludo! ¡Lo está mordiendo todo, boludo! ¡Le arrancó un brazo, boludo, mirá! ¡No, amigo! ¡No! ¡No, boludo! A ver el... El puto este de mierda... ¡Mira lo que sacó de ahí, chabón! ¡Mira! ¡Mira lo que sacó! ¡Sacó un poder, boludo! ¡Mira lo que sacó! ¿Lo mató? ¡Le pegó un puñete! ¡No sé si lo mató! ¡Pero viste! ¡Sacó de balsa botín! ¡Sacó un poder! ¡Un puño con más poder! ¡Sí! ¡Mira! ¡La chica! ¡La chica! ¡La espada de la chica agarró, mirá! ¡La que explota todo y termina ahí, boludo, mirá! ¡Ah, no, mirá! ¡Lo ensartó, boludo! ¡Creo que ahí lo mató, boludo! ¡Y mirá, baila encima! ¡Yo voy a bailar también para festejar, pará! ¡Mirá cómo quedó la cabeza, boludo! ¡Viva mi país, chavales! ¡Se va a la mierda, mirá, boludo! ¡Uy, boludo! ¡Se fue a la mierda, boludo! ¡Si! ¡Si! Gracias por ver el video.